Hola, soy Margarita. Yo soy Alejandro. Y estamos aquí en el segundo día de nuestro aniversario. Hemos tenido muchas actividades de universidad. ¡Acompáñennos! 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 ¿Cómo usted ve reflejado el trabajo del año en esta actividad en los alumnos? Yo soy una encargada de comienzo en Nuevita. Llevo recién 4 o 5 meses en el establecimiento. Y en general puedo analizar que los estudiantes tienen un muy buen comportamiento. Son estudiantes respetuosos, son solidarios, son cariñosos. Respetan las autoridades. Las autoridades asumen su rol como estudiantes. Y esta actividad ha servido para unir un poquito al colegio. Nosotros tuvimos un proceso de toma. Que eso genera resquemor, genera dolor, genera divisiones. Y me parece que estas instancias son las que favorecen nuestro encuentro, nuestro alumno. Y esa es la meta. Que volvamos a ser un equipo de convivencia. Que volvamos a ser un establecimiento vocacional. Que volvamos a ser una comunidad educativa. Para eso estamos trabajando nosotros, trabajan los estudiantes, trabajan los profesores. ¿Qué le han parecido a estas alianzas 2016? Me han parecido muy entretenidas porque en los otros parecidos es como que nunca hacía una alianza. Y ahora es más organizado y es más divertido la alianza. Porque todos trabajan en equipo y es mucho más divertido. ¿Cuál es tu rol hoy día? Yo soy delegado de la alianza PAN. Quiere decir que soy el organizador. Donde tengo que ver que cada uno cumpla distintos tipos de juegos y actividades que van apareciendo a medida del transcurso. Profesora, ¿por qué esta vestida así? Bueno, porque pertenezco a la alianza KIPI porque mi curso, el séptimo B, es seleccionado, ¿cierto? Para esta tendencia que es muy llamativa. A mí me encanta. Así que claramente la producción tiene que venir con el estilo, ¿cierto? HIP. Así que nada, súper bien. Me encanta que participen, que hagan estos juegos, estas participaciones colectivas. Así que bien, súper bien. Yo igual participo, igual juego con ellos, igual juego con todos ustedes. Porque hay que participar, hay que estar aquí, hay que enseñar a nuestra alianza. Así que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos finalizado, esperemos que les haya gustado. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en la siguiente nota. ¡Chao! ¡Gracias!